Cuando me llegue Fue el momento De partir al infinito Daré mi testamento En una botella metido Le dejaré a mis maridas Los buenos ratos vividos Y las botellas vacías Las dejaré a mis amigos A mi enemigo que disfrute mi partida Que hable de mi lo que no me dijo en vida Mi testamento dirá No sientan pena Que nadie diga de mi Que bueno era No, no sientan pena Que nadie diga de mi Que bueno era Que nadie llore Que nadie grite Mi testamento dirá No sientan pena Que nadie diga de mi Que bueno era Que no me digan Que no me digan Oye negrito Que bueno era No me llore No me llore No me llore Después que decías Ojalá y se muera Cuando uno se muere Cuando uno se muere Que bueno es uno Nadie me llore Nadie me grite Mi testamento dirá No sientan pena Que nadie diga de mi Que bueno era Que no me llore Que no me lleven flores A la tumba Que no me lleven flores Llévenme un trango de ropa El testamento dirá No sientan pena Que nadie diga de mi Que bueno era Voy a dejar el testamento Para las que me quieren Con sentimiento El testamento dirá No sientan pena Que nadie diga de mi Que bueno era Que no me llore Que no me llore Que no me llore Cuando vayamos Para el cielo Yo quiero un tupado Y haya Música Lo que decíamos Ojalá y se muera Ahora dicen Que bueno era Ahora me dicen Tan lindo que era Cuando uno se muere buena gente Decían que era bruto, ahora soy inteligente No tenía vergüenza, ahora soy decente Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Tenía tremenda cesera Me llamaba el negro Fabio, ahora me dicen Ahora me dicen Calento Me la diga de mi, que bueno era Calento Calento Música Gracias por ver el video.